Mamá ríe, mamá correrá a las cortinas, un día encantador les espera, a Dandón y al pájaro también. Buenos días para ti, para todos hoy, buenos días para todos hoy. Dandón está tomando un baño, Dandón sus dientes se pilla. Mamá peina su cabello y papá afeitándose está, la tetera caliente está, la familia toma el desayuno. A Dandón le gusta su leche y papá las tostadas prepara. Buenos días para ti, para todos hoy, buenos días para todos hoy. Todos los días en la mañana, Dandón se viste y lava las manos. Se pone su gorro azul y en la arena él sale a jugar. Buenos días para ti, para todos hoy, buenos días para todos hoy, buenos días para todos hoy.